¡SALUDOS LOCONES Y LOCONES! ¡SALUDOS LOCONES Y LOCONES! Y lo están vendiendo al precio que puedan Y ahí estarán viendo imágenes de todas las gráficas que tienen claramente usada Y mucha gente está comprando de segunda mano porque también tienen buenos precios Se habla incluso que la 3070 Ti anda por 300 euros Te la venden también dependiendo la 260 anda por unos 80 euros También la GTX 1660 por 72 euros Realmente a un precio muy asequible Hay que ver según se dice supuestamente No rinde igual estas GPU luego de minar tanto tiempo Pero hay gente que dice que sí Que realmente lo que hay que hacerle es un buen mantenimiento Y automáticamente vuelve a funcionar sin problemas Que rara vez te pueda dar problema una tarjeta que estaba minando Pero entonces es interesante ver cómo se vende También incluso se vende la 4090 Pero claramente en su caja nueva Y a un precio claramente alto Pero esta tienda por ejemplo tiene un montón Y esto se está viendo También he visto en China un montón de vendedores Vendiendo o bueno de mineros Vendiendo sus GPU que le queda Hay otros que todavía la mantienen Tienen fe que podrá aparecer otra moneda Que se pueda minar con GPU Entonces que así está la situación del mercado de segunda mano Que ahora mismo es una competencia mayor Viendo el precio de la 4080 Por ejemplo en Europa unos 1500 euros En Estados Unidos 1200 Hay que ver el fabricante luego Y luego teniendo la 4090 por unos 2000 dólares Realmente es complicado dar el salto Porque tampoco aparecen Pero la gente lo que está buscando es economía Y está comprando estas tarjetas de segunda mano Está dando el salto Porque lamentablemente la generación 30 La que más explotó esta generación Fueron los mineros Los gamers pocos la vieron Pasamos ahora con Camilla En una entrevista para Famiczu Dice que el desarrollo de Bayonetta 3 Empezó luego de la cancelación de Skullbound Nintendo Bueno luego tenía planes De llevar Bayonetta 1 y 2 a Nintendo Switch Para luego anunciar una tercera entrega Y eso fue Nintendo le pidió que hiciera Bueno un video Que hiciera un video Anunciando la tercera entrega Y para luego empezar a desarrollar este videojuego Entonces que Nintendo está salvando Bayonetta Recuerden que la primera entrega Se quedó corta en ventas Cuando era muy buen videojuego Nadie quiso salvar la IP Nintendo fue la única que dijo presente Y al final cuenta con Bayonetta 1 Bueno el 2 y el 3 son exclusivos Pero tiene la trilogía La única que tiene la trilogía es Nintendo Solamente las demás pueden tener Bayonetta 1 Pero la trilogía completa Solamente se puede jugar en Nintendo Switch También Lo que dice Camilla Es que le agradece eternamente a Nintendo Claramente sacó esta saga Desde las cenizas La ha revivido Cada vez es un éxito La segunda entrega vendió más que la primera Y me imagino que La tercera entrega venderá más Que la segunda Entonces que Muy positivo Lo de Bayonetta rebasó Lo de la actriz esta Que estaba exigiendo demasiado Así como ella podía exigir Lo que ella creía Le podían decir que no No había que decirle que sí Si esto no le convenía a la compañía Así son las cosas señores Pasamos ahora Con esta información muy interesante Del top 4 De lo más jugado en Xbox Son 3 De Activision Blizzard Primero Call of Duty Warzone Overwatch 2 Y también Call of Duty Motherwarping 2 Estos serían los 3 videojuegos De Activision Blizzard Que están posicionados En el top 4 Hay 3 Y el número 1 es Fortnite Que es el único que cambia Sigue siendo el número 1 Fortnite Entonces que es muy interesante Microsoft Hacerse con Activision Blizzard Se está llevando Realmente una compañía Que tiene juegos Que sus usuarios Juegan también Que sus usuarios Consumen mucho Entonces que Bueno Muy interesante el dato No sé si ahora Se esté jugando más Porque muchos Xbox Saben que esto Pasará a Xbox O siempre Ha sido así Pero son juegos Muy populares Muy jugados Y claramente Lo que tenía Activision Blizzard Con juego Tipo servicio Era Bueno Tenía bastante juego Y tenía un dominio Porque creo que era Una de las compañías Que tenía más juegos Tipo servicio Colocado en el mercado Con una buena posición Pasamos ahora Con esta imagen Y es que mucha gente Está diciendo Que bueno Que Lo que se puede ver Arriba Es 2022 Y lo que se puede ver Abajo Es 2021 La imagen Mucha gente dice Que ha mejorado Bastante Pero viendo la imagen Si Pero parece más Un efecto Que otra cosa Que se le puede ver Se le puede ver Más Depende También la armadura Que tiene Kratos Arriba Destaca más Porque tiene como Bueno Tiene hombrera Todo De bueno Completa casi Entonces Que Lo que he notado Que el lugar Por ejemplo En 2021 Es más profundo Se podía ver Que era más amplio Y en el 2022 Se puede ver Como que lo han recortado Me recuerda mucho Y esto pasó Cuando se presentó Por primera vez God of War Y salió el producto final Que te vendían Que el lugar Era muy grande Y al final Termino siendo Muy lineal Y le cortaron Mucho En el sentido Al espacio Es lo que noto Pero no noto tanto Parece como Prácticamente Un cambio de color O una No sé Realmente Pero Ya se verá Que da muy poco Para el lanzamiento De God of War Pero hay mucha gente Ya con esta imagen Diciendo Hablen del DLC Miren el DLC 2018 Se sigue viendo bien Todavía Pero No creo que sea una imagen Para tirar cohetes Hay que esperar Que el juego salga Y tampoco creo que Destaque tanto En gráficos Para los juegos De hoy en día Estará bien Cumplirá Pero no estará Para Para como hay muchos juegos Hoy en día Pero creo que va a cumplir Gráficamente Pasamos ahora Con GameSpot Que acaba de lanzar Una comparativa Entre God of Night Entre consolas Y PC Uno a 60 FPS Y otro a 30 FPS Claramente Se puede notar Como que va Más fluido En PC Realmente No sé Lo que pasó Con este juego Porque los requisitos Mínimos Para PC No pide tanto Para jugarlo A 60 FPS Y 1080p Pero bueno Entonces No sé Porque habrán decidido No sé Si falta de tiempo No lo sé Porque el juego Creo que se retrasó Unas cuantas veces O una vez Pero Se nota la diferencia De 30 a 60 FPS Y eso lo sabe Cualquiera Que en un videojuego Le den la opción Modo calidad O modo rendimiento Lo va a notar De inmediato Pasamos ahora Y es que un desarrollador Nos recuerda Que Series Es capaz De correr 4K nativos Y 120 FPS Claramente Es un videojuego Así tipo Doom Ahí estará viendo Pero lo puede correr A 4K Y 120 FPS La consola Que es una patata Señores La consola Realmente Que le está ardiendo A mucha gente Pero mucha gente Le está doliendo Esta consola Porque realmente Está cumpliendo E incluso Le tapó la boca A todos sus haters Incluso le tapó La boca Al propio Jim Ryan Pero Series Dependiendo del juego Es capaz De correr Un juego A 4K Y 120 FPS Me imagino Que también A 4K Todo depende Del juego Si es un indie O algo así La consola Te lo puede llevar A 4K Aunque su resolución Sea 1440p Fue pensado Como resolución Máxima 1440p Y 1080p Pasamos ahora Con esta noticia Jugador Asegura Que su DualSense De Playstation 5 Se incendió Y muestra Imágenes Ahí estará viendo Imágenes Donde el jugador Dice que el DualSense Prácticamente Se incendió Esto parece Que es Bueno La batería O algo Pero miren La manera Que este DualSense Se incendió Según lo que dice El usuario Pero Para que Esto se pueda Tomar más en serio Y uno Por lo menos Hacer Una Alerta Tiene que haber Más usuarios Que estén Reportando esto Si aparecen Más usuarios Por ejemplo Como el Adaptador De NVIDIA Con la 4090 Que hay muchos Usuarios Que lo han Reportado Ahí ya Se puede tomar Más en serio Puede ser Que haya sido Por algo Pero Bueno Si siguen Pasando estos Casos Ya se podría Tomar Más en serio Pero si es Uno de momento Puede ser Un caso Aislado Entonces Que el Tiempo Dirá Si realmente Porque por ejemplo He visto Más casos Pero mucho Más casos Del metal Líquido Que por ejemplo De este Mando Ahora si empiezan A salir Más casos Yo creo Que se puede Tomar Un poco Más en serio Pero vuelvo Y repito Esto puede ser Un caso Aislado Pero por si acaso Cuidado Que los DualSense Pueden explotar De esta manera Pero como ya dije Esto puede ser Simplemente Que le pasó A esta persona A menos Que haya más casos Que yo desconozca Señores Hasta la próxima Bye a todos Adiós Adiós